... mis raíces y que las muestro y que defiendo mi cultura, mi ancestralidad. Siento un rechazo inmediato y yo he visto que le pasa a todas. Sea usted periodista, sea usted la profesión que sea. Entonces, le digo que realmente no están solas. Lo que hay que hacer y que nosotros tenemos ya presente y a cada una les ha pasado bailarinos. Nos toca tener el plus más, siempre nos toca tener el plus más para poder adquirir esa oportunidad. Porque la dificultad para nosotros se triplica. Simplemente porque somos unas mujeres afro, fuertes, valientes. Porque somos pocas. Porque estamos solas. Pero cuando nos reunimos, cuando estamos en equipo, cuando nosotras hablamos, nos damos cuenta de que somos muchas y que si trabajamos juntas y nos hacemos escuchar, nos hacemos sentir, realmente vamos a lograr que se haga la diferencia. Y reconocer que somos afro y que somos especiales, que somos distintas, que somos hermosas, que somos fuertes, resilientes. Yo les agradezco mucho la oportunidad de escucharme. Gracias.